Hoy es mi primer día de trabajo. ¡Buenas! ¿Qué trabajo? ¡Julie! ¿Ya estás lista? ¡Sí! Buenos días, señorita. ¿Tú qué harás? Ayudo con la limpieza. Tu cara se me hace conocido. Vivo el frentecito. ¿Te mandó el psicópata para que me espíes? ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy, después de EEG, en América. Ahí está. Porque no me importa ni un poquito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Un ovni! ¡Un ovni!